HCH felicita a todos los cumpleaños en este día. La familia de HCH hoy se encuentra de fiesta. Con mucho cariño y alegría felicitamos a nuestra jefa de personal, Claudia Sorto. Deseamos a la licenciada que la pase súper bien, que papito Dios la colme de ricas y abundantes bendiciones. El saludo va de parte de todos sus seres queridos. Con mucho cariño, felicitamos de parte de todos sus seres queridos al pequeño de la casa Alex Martínez. Le deseamos que hoy tenga un feliz cumpleaños y que papito Dios le regale muchísimos años más. Por estar arribando a un año más de vida, hoy felicitamos al doctor Omar Godoy hasta talanga Francisco Morazán. De parte de todos sus seres queridos, amistades y pacientes, le deseamos muchas felicidades. Queremos felicitar a Demis Alcira Maradiaga, hasta San Rafael Namasigua Choluteca. Le deseamos que la pase súper bien. El saludo muy cariñosamente va de parte de todos sus seres queridos. Tirando la casa por la ventana se encuentra hoy la licenciada Candy Osorto. Le deseamos de parte de toda su familia, en especial de sus hermanos, Wendy, Williams y Carlitos, que la pase súper bien. El saludo muy cariñosamente va hasta la villa de San Francisco, en Francisco Morazán. Muchísimas felicidades. Le deseamos por estar tirando la casa por la ventana a una hermosa mujer. Ella es Marina Lanza Trejo. De parte de todos sus seres queridos, le deseamos muchas felicitaciones. Hoy es un día súper especial, porque aunque esté creciendo, es el pequeño de la casa. Felicitamos a Luis Carlos Galeas, de parte de todos sus seres que lo aman con todo el corazón. Le deseamos que Papito Dios lo guíe por el buen camino y le regale muchísimos años más. Un día como hoy, nació la bella jovencita Margie Michelle Andino. Le deseamos muchas felicidades por estar arribando a un año más de vida. El saludo va de parte de todos sus seres queridos, en especial de sus padres. De parte de toda la familia que la quiere con todo el corazón, hoy felicitamos a Sonia Suazo. Le deseamos que tenga un feliz cumpleaños y que el Divino Redentor le regale muchísimos años más. Felicitamos hasta Olancho al mejor padre, al mejor abuelo del mundo, Ismael Ulloa. Le deseamos que tenga un feliz cumpleaños y que Papito Dios le cumpla todos los deseos de su corazón. Felicidades, Don Ismael. La consentida de la casa hoy se encuentra arribando a un año más de vida. Felicitamos a Génesis Fabiola Hernández. Le deseamos, hasta la unión Lempira, que la pase de lo mejor. De parte de Josuela Inés, desde Nacaume Valle. Por cumplir nueve añitos de vida, felicitamos a Hilary Lainez García. Le deseamos, de parte de todos sus seres queridos, que tenga un feliz cumpleaños. Que Papito Dios le haga crecer en sabiduría y en estatura. HCH felicita a todos los cumpleaños en este día.